Canelo Álvarez habla de que la revancha con Vibol se va a dar sí o sí y que la pelea va a ser en 175 libras La pelea va en esa división que no va a bajar a Vibol a las 168 libras Comentó que él va a subir a las 175 libras y le va a dar la cara a Vibol Que es su máxima prioridad salir con la mano en alto Canelo se siente con total seguridad de vencer a Vibol en las 175 libras Puesto que él cree que no llegó al 100% el día de la pelea y que el ruso sí estaba al 100% Comentó Canelo que él puede dar más pero Vibol ya no puede dar más porque en esa pelea Vibol dio el 100% Comentó Canelo, mismo peso tal cual, 175 libras Claro que puedo, no es que crea, sé que puedo ganar la pelea Y lo vimos, Canelo cayó ante Dimitri Vibol pero pues dio mejor pelea que Zurdo Ramírez Metió más presión pero pues al final cayó frente a Vibol Y a Canelo ya le han dicho en reiteradas ocasiones que se olvide definitivamente de Dimitri Vibol Ya salió Julio César Chávez a decirle que no tiene nada, absolutamente nada que hacer con Dimitri Vibol En las 175 libras y que se va a volver a repetir la historia que Canelo volverá a caer frente a Dimitri Vibol Yo creo que 135 aún no tiene nada que hacer, si lo baja a 178 pues tiene muchas posibilidades de ganar Pero por parte del Canelo Álvarez, insiste, comentó Canelo Esa es mi prioridad ahorita, pelear con Dimitri Vibol en 175 libras Comentó Mi respeto es para Julio César Chávez, siempre lo voy a respetar, lo sabe el campeón Pero al final no es lo que quiera, mi prioridad es pelear con Vibol en 175 libras Canelo dejó en claro que no es que sea terco que sea un capricho Él busca quitarse esa mancha que le dejó Dimitri Vibol Ya que su derrota anterior fue con Floyd Mayweather Comentó Canelo Es algo que quiero hacer y que puedo lograrlo Insistió Porque sé cómo fui a esa pelea Sé que lo puedo hacer y lo voy a hacer Canelo Álvarez ha dicho ya en reiteradas entrevistas Que no estaba al 100 para esa pelea Que tenía la mano lesionada, que la lesionó en la pierna Comentó Canelo No podía hacer las cosas bien Porque no hice un entrenamiento como debía Por lo mismo de mi mano y esas cosas Canelo insiste en que va por su pelea Y comentó que hizo algunas cosas Pero que aún puede mejorar en otras cosas Comentó Me faltaron uno o dos rounds para ganar Fui muy competitivo Como no pude hacer un entrenamiento bien Le gané los primeros rounds Y me empecé a fatigar Y aunque Vibol fue el vencedor Comentó Canelo Al final de cuentas Estoy seguro Además yo no di mi 100% Él sí Él ya no puede dar más Yo no di el 100% Comentó Canelo que es la pelea para el mes de septiembre Porque en mayo tiene otro rival Agendado Veremos que plan de pelea Usa Canelo Potencialmente Pudiera ser una mejor pelea Claramente O sea En primera Canelo Y Eddie Reynoso Deben implementar Un buen plan de trabajo Y una estrategia Se vio en esta pelea Se enfocaron bastante En golpes de poder En fatigarle en los brazos Lo vimos en la pelea Como lo hicieron con Cayo en Smith No les funcionó Pero veremos que plan de pelea Usan en esta revancha Que va para el mes de septiembre Y si les funciona O vuelven a caer Como lo hicieron En el mes de mayo Y nada gente Nos vemos hasta la próxima Chao